Los diputados del PRD, Javier Nava Palacios, Marisela Contreras Julián y Arturo Santana Alfaro, impulsan una iniciativa para reformar la ley federal contra la delincuencia organizada para tipificar los robos al autotransporte de carga en caminos federales como actos de delincuencia organizada, ya que en lo que va del año este ilícito se ha incrementado en un 50%. Explicaron que con esa reforma aumentaría las penas aplicables para los indiciados, procedería la prisión preventiva por oficios y los ministerios públicos federales podrían atraer las investigaciones de estos casos sin perjuicio de que hubieran sido previamente tratados como del fuero común. La iniciativa presentada ante la permanente y turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados señala que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros durante el 2016 fueron robados 4.550 unidades, de las cuales 2.050 son camiones y 2.500 tractocamiones, lo que significa un aumento del 200%. Mientras que en lo que va del 2017, comparado con el año anterior y de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, en algunas regiones de México se han incrementado los robos en alrededor del 50%. Precisa que el robo al autotransporte en carreteras vulnera el estado de derecho de la nación, pero también lesiona la columna vertebral de la actividad económica, turística y de servicios del país, ya que los delincuentes han incrementado su actividad con más infraestructura y consolidando sus redes de actuación, con lo cual evitan en muchos de los casos la aplicación de la ley. La iniciativa para reformar la ley federal contra la delincuencia organizada también indica que este delito se ha incrementado en los últimos años en México y ha causado grandes prejuicios no solo al sector del transporte de carga, sino a sus clientes, aseguradoras, cadenas comerciales y de distribución, al comercio nacional e internacional y sobre todo a las víctimas directas y a sus familias, ya que son los robos que se han vuelto cada vez más violentos. La zona comprendida entre las carreteras Veracruz-México y Puebla-México es donde se registra la mayor cantidad de robos y las pérdidas son más altas, ya que tan solo en Veracruz ascendieron a 700 millones de pesos durante el 2016.